Saludos señoras y señores, bendiciones para todos ustedes, miren queridos hermanos, dar me gusta es totalmente gratis y suscribirse a este canal de youtube, aquí en Béisbol Caliente y en Binesport estaremos regalando solo para un ganador de cualquiera de nuestros contenidos, si este o cualquiera de ellos llega a 10 mil me gusta, usted estará participando automáticamente por la suma de 200 me gusta, cualquiera de los contenidos de Béisbol Caliente o de Binesport que lleguen a 10 mil me gusta, usted está participando para tener la oportunidad de ganarse 200 dólares, así que vamos juntos a darle me gusta a todos los contenidos de Béisbol Caliente y de Binesport, que Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente, como siempre queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente, así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario, a toda mi familia, así que gracias, 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 dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, fuertes declaraciones de los jugadores, de los Yankees de New York y usted dirá, ¿por qué? hay frustraciones, hay problemas, hay un hoyo profundo en la organización de los Yankees de New York en estos momentos y los jugadores, uno dice una cosa, otro dice otra y todos dicen cosas diferentes, pero la realidad es que los Yankees se están hundiendo cada día más, y usted dirá, ¿pero qué está pasando? bueno, aquí en Béisbol Caliente usted se va a enterar, ¿por qué? noticias calientes, acabaditas de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente lo sabe hacer esta siestra y todas estas informaciones, usted la puede encontrar en www.béisbolcaliente.com, es nuestra página web, donde usted puede llevar su producto, su negocio, su proyecto y anunciarse con nosotros también estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Enki, lo que era Twitter, así mismo, Béisbol Caliente, búscalo también en Facebook como Pedro Rosario para que te enteres de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, el mejor del mundo, la MLB, pelotas invernales y también deportes en general, Pedro Rosario en Facebook en Walmart y en Amazon.com hay una tienda que lleva con el nombre J-Y-A Rosario L-L-C producto de calidad al mejor y menor precio del mercado, ¿verdad? en Ebay, Diamond Dio 7, Diamond Dio 7, la poderosa de Ebay, una tienda grande, gigante, que vende cosas nuevas, cosas usadas Diamond Dio 7, señores vamos a hablar de esta información que me ha dejado con la boca abierta, ¿verdad? fuertes declaraciones de los jugadores de los Yankees de New York ponga mucha atención porque hay noticias pues muy negativas un equipo que comenzó con el pie derecho, comenzó pateando a todo el mundo y desde el comienzo de esta temporada, valga la redundancia, 2024 de las grandes ligas en las primeras semanas, en el primer mes todo el mundo hablaba de que los Yankees tenían su paso asegurado a la Serie Mundial si seguían jugando béisbol de esa manera pero esta organización ha sido duramente golpeada en los últimos años, desde el 2009, no ganan una Serie Mundial no van a la Serie Mundial los Yankees de Nueva York y esto es lamentable, así que vamos a hablar de estas informaciones y algunas más que tenemos aquí en Béisbol Caliente ¿qué más tenemos? cuatro indicios de que Vladimir Guerrero Jr. firmará una extensión de contrato con los asesorados de Toronto o sea que Vladimir Guerrero Jr. sí, según dice este contenido de prensa que vamos a compartir aquí, todos juntos, ¿verdad? Vladimir Guerrero sí va a firmar una extensión de contrato con Toronto ¿por qué dicen esto? bueno, después de tantos rumores y especulaciones en Toronto se decidieron de que no van a entregar al dominicano antes de la fecha límite de cámaras o sea, Toronto, su gerente general, tomó una decisión que no va a salir de Vladimir Guerrero la fecha límite de cambio y se, pues, reveló algo de que siguen considerando darle esa extensión de contrato que él tanto anhela, tanto busca porque se quiere quedar ahí, ¿verdad? vamos a ver de qué se trata eso vamos a compartirlo, ponga mucha atención pues los portales especializados en la MNB estaban inundados de rumores de cambio que involucraban a Vladimir Guerrero y no se han detenido a pesar de que los azulejos de Toronto pues dejarán saber que no van a negociar a este pelotero dominicano y tampoco, señores, a Bobichel esto, pues, lo dijeron ellos que no lo van a negociar antes de la fecha límite de cambios en esta temporada pues, al primera base titular del juego de las estrellas de las grandes ligas le queda una temporada de arbitraje antes de la agencia libre y muchos piensan que la negativa del equipo de Canadá pues, de cambiarlo significa que le darán una extensión de contrato esa que tanto ha esperado Vladimir Guerrero Jr. y que en verdad se la merece, señor Vladimir Guerrero tiene apenas 25 años de edad es clave para esta organización de Toronto que a pesar de los malos resultados en esta temporada 2024 de las grandes ligas pues, ellos pueden aspirar a un nuevo intento, verdad y buscar un nuevo comienzo que le puede dar o llevar al título en el 2025 y ellos tienen a Vladimir Guerrero Jr. como una pieza fundamental de este proyecto le vamos a hablar paso a paso, verdad enumerar, pues estas consideraciones o por qué nosotros creemos de que sí, Toronto le va a dar esa extensión de contrato a este jugador dominicano número uno su voluntad de quedarse en la organización una y otra vez Vladimir Guerrero Jr. ha dejado claro que quiere ser parte de la organización de los azulejos de Toronto toda su carrera fueron, pues los canadienses verdad esta organización que firmaron al dominicano como jugador profesional esto fue allá en su natal país la República Dominicana pues él Vladimir Guerrero Jr. se formó en sus granjas debutó en el año 2019 y con este uniforme se ha convertido en una estrella de las grandes ligas y es un líder del club pues recientemente volvió a decirlo no quiero irme quiero quedarme aquí toda la vida esa identificación verdad esa identificación del club pues y su compromiso con el equipo puede finalmente pues ser premiada con la extensión de contrato que lleva tiempo esperando este jugador se identifica con esta organización y anhela quedarse toda su carrera en Toronto número 2 azulejos no cambiarán a Vladimir Guerrero Jr. en el 2024 pues varios equipos se han mostrado interesados en comenzar sobre la posibilidad de un cambio por Vladimir Jr. y la gerencia de Toronto tiene meses recibiendo llamadas llamadas y llamadas de diferentes equipos preguntando por él pero ya tomaron su decisión al dominicano no lo van a cambiar antes de la fecha límite a pesar de que podrían conseguir un gran retorno por este jugador en negociaciones verdad ya sea prospectos de alto nivel dinero en efectivo pues muchas cosas pueden pasar pero el inicialista el primer avance de los azulejos de Toronto sigue siendo la parte central de este proyecto en dicha organización pues si ellos quieren continuar con el plan pues tendrán que darle una extensión de contrato antes de que lo pierdan en la agencia libre número 3 sus números van en alza en esta temporada Vladimir Guerrero Jr. se quitó esa trenza el hombre se recortó parece que le estaban pensando y ha comenzado a demostrar de que está hecho y lo que puede hacer verdad pues los azulejos siguen en el último lugar de la división lejos de los puestos de clasificación a la post temporada pero eso no ha significado que Guerrero Jr. juegue en México menos intensidad recibió críticas al principio de esta temporada por su rendimiento irregular pero una vez consiguió su ritmo nada lo ha detenido señores su línea ofensiva ahora mismo es de .293 .369 .462 con un OPS de .831 es la mejor para él desde su año estelar que fue por allá en el 2021 y ya tiene nada más y nada menos que 13 honrones 18 dobles 50 carreras remolcadas si había dudas ¿verdad? ya las despejó y ahora pueden darle la extensión porque este hombre no ha parado de batear número 4 no encontrarán a nadie mejor en el mercado que este jugador los azulejos de Toronto o sea ¿para qué salir de él a buscar qué? esa es pues una deben analizar los azulejos de Toronto antes de tomar esa decisión pues sin sentimentalismo aparte la verdad que los azulejos de Toronto deben darle la extensión a Vladimir Guerrero Junior por el simple hecho de que no conseguirán un mejor primera base en el mercado en corto plazo este por ahí está pues el slugger Pee Alonso un mejor primera base en el mercado pues es un tremendo jugador ¿verdad? será gente libre este invierno y seguro va a firmar un contrato multianual entonces yo le diro el contrato a Vladimir Guerrero Junior que es un hijo de la organización de Toronto por decirlo así ¿verdad? pues Pee Alonso va a conseguir seguro un contrato multianual un veterano de la jerarquía también de Paul Gushman tal vez no esté disponible después del 2025 Anthony Rizzo parece estar en franco declive recuerden que se lesionó nuevamente está afuera y Jusper no es mejor que Vladimir Guerrero Junior pues negociar con este pelotero dominicano parece la opción más sensata para la organización de Toronto o sea que dígame usted dele me gusta y déjeme saber que usted piensa que le conviene a Toronto le conviene a ellos salir de Vladimir Guerrero Junior o quedarse con él firmarlo una extensión de contrato a largo plazo o dejarlo ¿qué creen ustedes? déjenme su comentario aquí abajito señores fuertes declaraciones de los jugadores de los Yankees en New York y usted dirá pero ¿y qué pasó con esta gente? bueno aquí te lo vamos a contar vamos a ver qué pasa con esos jugadores pues miren escuchen bien por eso estoy haciendo esto me sorprendí cuando vi esta noticia y quiero compartirla con mis hermanos de Béisbol Caliente juntos aquí enterarnos de qué es lo que está pasando con estos muchachos de los Yankees las polémicas declaraciones polémicas declaraciones de los jugadores de los Yankees de New York tras caer derrotado antes esos rivales fuertes como lo son ¿verdad? los medias rodajos los peloteros del equipo de los Yankees de New York fueron reflexivos con el mal momento de esa organización que tiene marca señoras y señores de 5 ganados y 15 perdidos desde el pasado 12 de junio hasta el momento es increíble 5 ganados y 15 perdidos para los Yankees de Nueva York perder juegos enfrentando a los medias rodajos de Boston pues miren esto fue perdieron ese partido del día viernes por la noche esto fue un golpe brutal el equipo el equipo vio desperdiciada su ventaja en el noveno inning para caer en entradas extras por un jorron de Zidane y Rafaela así este hombre pues con ese jorron le dio el triunfo a su equipo los medias rodajos de Boston frente a los Yankees de Nueva York 5 carreras por 3 los Yankees llegaron pues al 12 de junio con marca de 49 juegos ganados y 21 perdidos la mejor de la MLB pero desde entonces muestran un registro de 5 juegos ganados y 15 perdidos el peor de las grandes ligas además han perdido 14 de sus últimos 18 partidos y tienen de baja a peloteros importantes como Anthony Rizzo y Giancarlo Stato los Yankees tienen que moverse sí o sí nadie está jugando al nivel que cree que puede dijo el cerrador Clay Hunt quien ha tenido dos oportunidades de salvar desde el día 9 de junio y las has desperdiciado las ha desperdiciado este hombre ha desperdiciado valga la redundancia esas dos oportunidades en el día de ayer permitió un honrón de dos carreras de Masataka Yoshida que llevó pues el partido a extrair es un momento difícil y mañana tenemos que esforzarnos y reaccionar rápidamente prepararnos para jugar y descubrir un poco de qué estamos hechos agregó el manager de los Yankees de New York Mr. Aaron Boone vas a ser puesto a prueba todo el tiempo con momentos difíciles en la temporada y claramente estamos en ese momento dijo nuevamente el manager pues Anthony Bob también fue criticado tras cometer un error mental un error que le costó a los Yankees impidió que su equipo anotara una carrera pues una carrerita más en la tercera entrada dice tengo que forzarme tengo que ser mejor enfatizó Mr. Anthony Boone los Yankees son segundo en el este de la liga americana con marca de 54 ganados 36 perdidos siendo aún el primer comodín pues con 4.5 juegos de ventaja sobre los mellizos de Minnesota y los medias de Boston que están jugando últimamente señores una buena pelota nadie sabía que Boston podía estar ahí pero ahí está acabaron con sus enemigos los Yankees de Nueva York y los jugadores dan fuertes declaraciones así están los Yankees de New York sus jugadores están frustrados Anthony Bob Mr. Aaron Judge Clay Holmes entre otros los fanáticos se están comiendo las uñas y los cabellos se están cayendo señores ahí poco a poco así que si te gusta lo que acabas de escuchar dale me gusta a este y todo en otro contenido recuerda que ahora son 200 dólares si llegamos a 10 mil me gusta en Béisbol Caliente o en Binesport son 200 dólares que tú te puedes ganar solamente un ganador si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestro contenido estaremos estaremos ahí rifando 200 dólares no importa la cantidad de veces así que vamos a dar me gusta recuerda nuestra página web www.béisbolcaliente.com anuncia tu producto tu negocio tu proyecto con nosotros en Walmart y en Amazon.com hay una tienda que lleva por el nombre JY Rosario LLC búscalo y compra lo que necesitas al mejor precio del mercado Diamond Dio 7 Diamond Dio 7 una tienda grande de Ebay que vende cosas nuevas y usadas Diamond Dio 7 en Ebay recuerda yo soy Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente y yo les digo lo siguiente que Dios les bendiga a todos gracias 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 gracias